Eh, 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 eh Eh, eh, eh ¿Quién ha disparado? ¿Vosotros o él? Yo al avión ¡Hostia! ¡Entos! ¡Dios! ¡Oigo! ¡Hijo de puta! ¡Oigo! Girar, vale. Parar, parar, parar ahí Parar ahí. No, no. Te subes al monte Vale, si es que estoy ahí Porque me han disparado Estoy ahí, estoy ahí ¿Que me han disparado? Hostia, es que ha pasado un avión, eh. Está pasando un avión por ahí, tío Estoy en ese helicóptero, sí, al lado ¿Dónde? ¿Dónde? Es que ahora no te veo El helicóptero creo que hay abajo con nosotros ¡Hostia, un avión! ¡Estoy viendo el avión! Eh, 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 eh ¿Que nadie dispara? ¿Vosotros o él? Yo al avión ¡Hostia! ¡Dios! ¡Oigo! Hijo de puta, ha venido por nosotros ¡Ahí va! ¡Que nos ha tirado! Y mira que le he disparado al hijo de puta ¿Y Chen? ¿Ha sido Hermi? ¿Ha sido Hermi? ¿Que hijo de puta? Se ha vengado de mi ¡Hostia, tío! ¡Horri! 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 Vale, voy, eh Sí, ya te veo, ya te veo ¿Qué hace? Mira, 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 mira el zombie ¡Tiass! El zombie ha dicho Yo me siento que aquí ha venido Monta por detrás ¿Vale? ¿Qué pasa, tío? ¿Te has... ¿Te mosto? Ya estoy, ya estoy Hostia, vaya... ¿Qué ametralladora es esta, tú? Es un bicho Madre mía, tú Ponte en primera vista Ya, ya, ya estoy Te puedes pasar al tripulante trasero, ¿sabes? No te pases, no te pases mucho Yo sí, yo me he cambiado de veces y no se me ha ido a ningún lado ¡Fu! Vale, pues va a pasar por delante de mí ¿Pero hacia aquel lado? Por la izquierda, no te muevas Ahí está, ahí está, ahí está De lado, de lado, creo, ¿eh? Estoy perdiendo toda la bandura No sé si el de lado ha sido un fogonazo de la barra Tú no te muevas ahí, chencho Estoy aquí de acá ¿Cuándo me te goleo? Tú no te muevas, ¿eh? Primera vista, ¿eh? Sí, sí, sí De algo por ahí bajo, de algo por ahí bajo Me marca en ámbar algo Ah, tú ves eso, ves eso es un zombie El chino No, por eso no llegamos a un chino ¿O esto es un chino? Sí Puede ser hijo de puta Este es el que no hace un vagón Oye, ahora ya ha dicho ¿Quién es el del chino? Sí ¿Estaba funcionando? Ahí está El acción delante de mí, ¿eh? A la derecha Le veo, le veo, le veo Le ha dicho Le hecha Sí, sí, tira, tira, tira Me tienes por ahí detrás Vale Ahí, ahí, estabilízate Se ha tirado, se ha tirado Se ha tirado, se ha tirado Se ha tirado, sí Se ha tirado ¿Dónde está? Gira un poco el cielo Mira chafando, mira chafando ¿Dónde está? ¡Waah! Aterriz, aterriz y vamos a buscarlo No, no, pasa, pasa No, no, pasa Hostia, que lo veo Espérate Oh puta, que no veo al paracaídas Le estoy viendo, le estoy viendo Al paracaídas El chocabrón, lo he estado No, acércate, acércate un poco más Acércate un poco más Gira, 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 gira Esa es porque se mata, oye Cuando se mata solo no dice nada Sí, está roto para caer y ya está No, porque entonces hubiera dicho Por la vuelta delante Paracaídas, por qué lado Por la izquierda Sí, derecha Ahora está detrás Ya, ya pasó Ya pasó Hostia, se lo van a comer los zombies como chulos Pero es que hay otro disparando también Desde la izquierda Vale, estoy a la derecha Vale, yo es que no estoy seguro Hay un brazo desde la cierta Ahí, ahí, acerca, acerca, acerca Un poco más a la izquierda Ya, su mierda, mira como disparando en la izquierda Está dentro, tiene los zombies muertos dentro, eh Lleno ¡Oh, ha dado! ¿Qué ha dado? ¿Está matado? No Estás tirando el suelo, eh No, pero tengo que salirme Aléjate, tú Aléjate, tú Que le veo ahí mi hambre atrás, eh ¡Eh, te has caído! ¿Te has caído? A la izquierda, a la izquierda A la izquierda A la izquierda Vale, vale, estoy en la izquierda Están disparando Espera, ¿qué? Tienes que anticipar el disparo Sí, 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 no Si es que se los encajo, tío No sé cómo no muere Me paso al otro lado, eh Y yo me voy a quedar aquí Se me va a quedar en el agua, estoy abierta Derecha, eh Derecha 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 El helmi ese, tío, eh ¿Está muerto? Es helmi, a tu mamá también Es que está en la canceta ¿Viste? A la 7 trasero ni me acerco, eh No, 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 ahí es blanco, tío ¿Dónde está macho? Que no muere, tío Estoy dando macho balas Se ha metido, se ha metido en la esquina Tío, está en la misma esquina Vale, veis más lento, eh Es que se mueve Es que se mete en la misma esquina con la canceta Derecha, bro Sí, espere, espere Hombre, como salga yo al lado del aeropuerto Voy a ir nomás a saltarle los sesos Vale, me paso el otro lado Sí, como me quede solo me estrella Va, estoy abajo de todo, tío, en el mover, tío. Yo veo que los disparan muy lejos, los que tiran. Que no, que no, que los estoy encajando al hueco, tío. Pero es que se mueve muchísimo. Animalicia muerto. ¿Qué dices? Sí. Ah, no. Míralo, le he matado. Sí, lo han matado a Jackson, a Jackson, a Stonewall. Lo puedes tomar por culo. Yo no he matado a nadie, si yo lo voy pilotando. Me supone que lo has matado tú. Pero porque contará como el piloto, ¿sabes? Claro, pero que el otro era Helmy, el que me ha matado a mí, ¿eh? Sí, pues que habrá dos ahí. A ver a ver si consigo actuar más, más, frena más, frena más. Tírale. Ahí, ahí, mantén ahí, mantén ahí. Mantén ahí. No explotan, tú. No explotan. ¿No? No tengo munición ya, no explotan, tío. ¿Qué dices tú? No hay nadie ahí, ¿eh? Hostia, es que no. Se habrá desconectado, el linfoputa. Pero estaba ahí, pero... No explotan, ¿eh? Con el campero. Espérate, me bajo. Espérate, ¿aterrizo? Claro, aterrizo y saltadlo los sesos. Tírale. ¿Qué? Pero no es el zombie que me está dando, el colega. Este es el gusto que ha hecho un día de este. Cuidado que te chocas, Sandy. No, no, voy a repuntar. Vale. Estoy lleno, ¿eh? Yo no veo a nadie. Ahí dentro, le veo, le veo, le veo, le veo al tío. Le veo al tío, está detrás de una piedra. ¿Sí? Sí. Ani, si pasamos los dos corriendo, no nos caza, ¿eh? Pero, ¿una piedra dónde? Está ahí dentro, detrás, como de una piedra, tío. Agua, tío. Está fuera del coche. Dispara al coche, hombre. Que no, pero... Es que está ahí, tío, está... Que si paso, me revienta. Espérate, que voy a engañar. Sí, sí, o sea, vete con el helicóptero, rápido. Vete con el helicóptero. Son muertos como vídeo, por aquí a un vehículo, le voy a pisar la cabeza. No lo veo. Sí, está ahí dentro, detrás de una piedra, el cabrón. Pero dentro no hay piedras. Que sí, es algo raro, una piedra o algo raro. Es como algo... Está disparándote, está disparándote, está disparando ahora. Voy a ver que su vista sea más a su derecha. Estoy escuchando un helicóptero cerca, ¿eh? Vale, entra, entra. Espérate, espérate. Se ha cambiado de sitio. Está ahora detrás de un camión. ¿A que me meto dentro y me estrello? ¿A que me meto dentro y me estrello? Está demandando, a hostia, a la mierda. Voy a morir. Voy a morir. Pero me importa un capullo. Espérate, le estoy viendo yo, ¿eh? Está detrás del último camión. Dispara al último camión. Cámbiate a artillero y dispara al último camión. Apartate, apartate, apartate. ¡Apártate, apartate! ¡Apártate, apartate! ¡Apártate con el camión! ¡Dios! ¡Apártate! ¡Todo lo calmo yo! ¡Va a que me estrello hasta con un besito! ¡Apártate! ¡Uy, va! ¡Hala! Me ha dejado en el suelo inconsciente, tú. He muerto yo también. ¿Habéis muerto los 3K? ¡Vaya pedo!